Te voy a enseñar cómo pasar las configuraciones de tu plantilla de AutoCAD a otro archivo. Soy Martín Cipoleta y en este vídeo vamos a ver cómo pasar los estilos de cota, estilos de texto, cómo pasar bloques, cómo pasar capas, cómo pasar todo lo necesario de un archivo a otro cuando lo necesites. Esto puede servirte si has creado una nueva plantilla y quieres pasar estos elementos a un archivo que ya tenías hecho o a un archivo que te han pasado. No vamos a dar más vueltas y vamos... al lío. Para que veas cómo funciona, aquí he abierto dos archivos. He abierto el dibujo 1, que lo he abierto con la plantilla ACAD ISO, es decir, no tiene nada, tiene solo la capa 0 y si nos venimos a notar vemos que tenemos los estilos que ya nos vienen por defecto. No tenemos nada más. Y aquí he abierto también los planos de la vivienda que hemos hecho en otros vídeos. Aquí sí que tengo diferentes capas puestas y además tengo mis estilos de cotas y de texto. Voy a volver al dibujo 1 y primero te voy a explicar qué es lo que no puedes pasar de un archivo a otro. Esto son dos cosas. Primero, las unidades del archivo. Eso lo tenemos que configurar para cada archivo y si tienes tu plantilla configurada la tendrás en metros. Y eso te lo explico en el vídeo que te dejo por aquí arriba en esta tarjeta. Y la segunda cosa que no podemos configurar son las escalas anotativas, que son estas que tenemos aquí abajo y que también te lo voy a dejar en el vídeo de aquí arriba porque en este vídeo vamos a ver cómo pasar elementos de un archivo a otro. Y para hacerlo lo que tienes que hacer es activar el comando de Design Center. ¿Cómo hacemos esto? Bien con Control 2 o escribiendo ADC y dándole a Enter. Se te va a abrir esta pestaña y aquí puedes hacer dos cosas. Bien venirte a Carpetas y buscar tu dibujo de origen donde lo tengas para buscar los elementos que quieras pasar. O si no, más fácil, abrir el dibujo y te vienes a Dibujos Abiertos y ya te aparecerá aquí. En este caso yo quiero pasar los elementos de planos de vivienda a mi archivo. Recordemos que aquí yo no tenía ni capas ni tenía nada puesto. Voy a darle aquí al más para abrir los planos de vivienda y puedo seleccionar entre todas estas opciones. Por ejemplo, podría seleccionar los bloques y pasarlos directamente aquí correctamente que así es como se hacen. Pero al final de este vídeo te dejo uno donde explico perfectamente cómo pasar los bloques. ¿Qué más tenemos? Tenemos las capas, que las capas sí que nos interesan y cómo vamos a hacer para pasar todas estas capas a nuestro archivo. Podemos hacerlo de dos formas. Bien seleccionando la capa y directamente arrastrando hasta aquí. De esta forma, si abro aquí arriba ya me aparece mi capa. O más fácil, selecciono la primera y con la tecla Mayus pulsada selecciono la última que a mí me interese. Le doy al botón derecho del ratón y le voy a dar a añadir capas. Automáticamente se me han añadido todas las capas a este archivo. Ya tenemos una de las cosas puestas. Vamos ahora con los estilos de cota. A mí me interesa, por ejemplo, tener las cotas de escala 1-100, que son cotas normales, y las cotas estas de suscríbete, que son cotas anotativas que las creamos también en otro vídeo, que si quieres verlo te lo dejo por aquí arriba. Cuando acabes de ver este, puedes ir a verlo. Simplemente con la tecla Control pulsada yo puedo ir seleccionando todas las que quiera. En este caso selecciono estas dos, le doy al botón derecho añadir estilos de cota. Y ya tengo estos estilos insertados. ¿Qué voy a hacer? Ahora me voy a ir a estilos de texto. Si tuvieras estilos de directriz múltiple o de tabla, podrías hacerlo también. Y voy a seleccionar texto cota 1-100 y texto cota anotativa, que son los estilos de textos anotativos. Aunque al añadir el estilo de cota, como estos textos pertenecían a esas cotas, ya se me han añadido. Pero para asegurarnos, le damos con el botón derecho añadir estilos de textos y ya sabemos que lo tenemos. Aquí podemos añadir otras cosas, como estilos de vista detallada, estilos de sección que habíamos puesto, estilos visuales si hemos creado alguno, presentaciones, que ahora vamos a ver para qué sirve, referencias externas si tuviéramos alguna puesta, y los tipos de líneas que tengamos cargados. Imagínate que vas a utilizar los mismos tipos de líneas, puedes seleccionarlos todos, botón derecho, añadir tipos de líneas y automáticamente tienes los mismos tipos de líneas puestos. Y por último, añadir las presentaciones nos sirve si tenemos algún cajetín hecho, tenemos bloques dinámicos, tenemos cualquier cosa puesta. O incluso si tenemos una vista ya puesta. Imagínate que tu plano es el mismo que el otro y ya has montado la presentación y quieres que se vea exactamente igual, que la ventana esté exactamente en el mismo lugar, que tenga la misma escala, etcétera. Lo vas a hacer así, te viene esa presentación, le das con el botón derecho y le das añadir presentaciones. Aquí te aconsejo que no le pongas presentación 1 y presentación 2, porque a lo mejor te da algún error. Si le cambias el nombre, ya seguro que no te da error. Le doy añadir presentaciones y automáticamente aquí abajo ya me ha añadido la presentación. Ya puedo cerrar el Design Center con Control 2 o cerrándolo desde la cruz. Y si me vengo a la presentación, veo que aquí tengo la misma presentación que tengo en el plano de vivienda. En este caso tengo los planos ya montados y aquí no tengo nada dibujado, por lo tanto no me aparecen. Pero si te fijas me sale la escala, como esto era un bloque y lo he puesto aquí. Automáticamente se me inserta el bloque, me salen todos los textos y me salen todas las ventanas de impresión donde deben estar. Para que veas que caen exactamente igual, me voy a venir a planos de vivienda, voy a copiar todo esto con Control C. No lo hagas así, pero es para que lo veas. Dibujo 1, modelo y aquí en pegar, pegar en coordenadas originales. De esta manera ahora sí me vengo a presentación y ya tengo mis planos puestos exactamente igual. ¿Por qué? Porque estas ventanas se siguen quedando igual. Si me vengo a anotar, puedo ver aquí que tengo los estilos de texto que acabo de añadir y aquí tengo los estilos de cota que acabo de añadir también. El suscríbete y el escala 1-100. En cuanto a las capas, también las tengo todas y los tipos de líneas también los tengo todos. Aquí puedo ver todos los tipos de líneas que he insertado. Así que suscríbete porque ya sabes cómo pasar elementos de un archivo a otro. Y de paso, ya que estás, le puedes dar a la campanita. Y así de fácil puedes pasar elementos entre archivos. Si te ha gustado, por supuesto, deja tu like, compártelo, suscríbete por aquí. Y por aquí te dejo el vídeo de cómo pasar bloques de un archivo a otro correctamente y qué tienen que tener para poder pasarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!